¡Suscríbete! 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 ¡Libérate! ¡Baila! ¡A mística se esgota, te sobreexplotan! ¡Ese punteo de guitarra me mate, me fa y vivir! ¡A cultura da locura, los sentimientos que te atrae! ¡Que te deja pura! ¡Le vemos los sentimientos, los límites de la realidad! ¡Ese quiere ser libre! ¡Ilusiónate por algo en esta vida! ¡Que os sentemos todo en un espíritu! ¡E mañana quién sabe o qué puede pasar! ¡Estamos a hacer lo que nos mola para hacerte vibrar! ¡Vamos! 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 ¡De todo hacemos girar este engranaje! ¡Somos una maquinada que forma despartes! ¡Semos! ¡Griba este motor! ¡Para que aprendan a che necesitamos o vosso calor! ¡Vamos! ¡Sinteos graves otra vez! ¡Fibra de cabeza a pez! ¡Deixan a tu acaso estrés! ¡No nos para ningún tribunal supremo! ¡Dicta, sentencio, rimo que nos movemos! ¡Foga as penas nunha calada de aire puro! ¡Faido presente o paido teu futuro! ¡Pensa! ¡Que os problemas se fixaron para solucionalos! ¡César o sol! ¡No hay nada demasiado malo! ¡Nesta vida disfruta! ¡Mézclate con esta música! ¡Epirate de ruta donde queiras! ¡Aquí! ¡No hay frontera establecida! ¡Ni meta! ¡Sortemos punto de partida! ¡Masiña! ¡Que se monte a riña! ¡Va de voz de piñas! ¡Pero con cariño es! ¡Alguén se lo pongo dando maña! ¡Se que un buen sinal de amor! ¡Peña! ¡Conexión masica aunque toda peña! ¡Estamos alimentándonos! ¡Facéndonos primero! ¡Sosotros conseguimos que este mundo sea menos angustioso! ¡Eh! ¡Menos asqueroso! ¡Cuanto más hermoso! ¡Salta con nos cuarta que te quedes coso! ¡Salta con nos cuarta que te quedes coso! ¡Perra! ¡Sabe lo que he estado desejado! ¡El topa! ¡Papadina esta marcha no un acto! ¡Una feta! ¡Liberate bailando un curta! ¡Esta falta! ¡Liberate bailando un curta! ¡Conexión masica! ¡Senaga! ¡Az Norman Bénsta BRINGA! ¡PERRA! ¡Sabe lo que he estado desejado! ¡Espera! ¡Sabe lo que he estado ahí desejado! ¡Canxión masica! ¡Esta falta! ¡Sabe lo que he estado desejado! ¡Espera! ¡Hmmpera! ¡Sabe lo que he estado desejado! ¡Esta falta! ¡Venga! ¡Il funktioniert!! ¡Em инstein másica! ¡Imaya! ¡ oggi me he responder! Salta, pesa, frica, pesa Salta, pesa, frica, pesa ¡Ferra! Salta, pesa, frica, pesa Salta, pesa, frica, pesa Salta, pesa, frica, pesa ¡Ferra! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video!